Arsénico El arsénico es venenoso en dosis mayores de 65 miligramos, tanto en dosis única como por acumulación de dosis más pequeñas. Como por ejemplo, inhalación de polvo o gases de arsénico. Ocasionalmente puede encontrarse puro en la naturaleza, aunque la mayor parte se encuentra formando minerales como pirita arsenical, rejalgar, oro-pimente, arsenolita y cobaltina. El arsénico se agrega para endurecer el plomo, en la fabricación de perdigones y se usa en la industria del vidrio, para eliminar el color verde que producen las impurezas de los compuestos de hierro. Hasta el descubrimiento de la penicilina, era de gran importancia en el tratamiento de algunas enfermedades como la sífilis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!